El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ha advertido que el fuerte verano se extenderá hasta finales del mes de julio, razón por la cual se adoptarán medidas y acciones inmediatas para superar la emergencia ambiental. Por tal motivo, la Administración Municipal realiza un llamado a los propietarios de lotes para que realicen la poda del terreno, al igual que advirtió sobre la aplicación de sanciones económicas a aquellos que realicen quemas indiscriminadas. Así mismo, indicó que se debe hacer especial énfasis en el uso eficiente y racional del agua, puesto que será el elemento que más escasearía. Antes del que el fenómeno del niño golpee de lleno a Magangué, miembros del Consejo Municipal de la Gestión de Riesgo de Desastre indicaron que se están evaluando las medidas necesarias para afrontar la larga temporada seca que se puede llegar a dar. El organismo se reunirá este viernes para hacer un minucioso seguimiento al comportamiento climatológico y emitir una alerta al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Cruz Roja ante una eventual emergencia ambiental.